Bien, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo, sí, capítulo 20 ya que llevamos en este Pensar el Campo en el Río de la Plata, en esta propuesta que de Fogón en Fogón junto a Ernesto Agassi estamos realizando para compartir con todos nuestros oyentes y televidentes para que nos siguen por el canal de YouTube y nuestras redes sociales. Vamos en este caso a presentar este capítulo 20 que tiene que ver con paridad de importación. Ernesto. Me parece que es un tema importante, yo le quise poner este título para que sea un poco provocativo porque el PPI, precio de paridad de importación, se está elevando a una categoría como de algo deseable como que es bueno que nuestros países tengan el precio de paridad de importación, o sea que al interior de nuestros países los precios tengan paridad con los precios de importación. Esto es un tema bastante delicado y me parece que está hecho como producto de los debates y de discusiones pero que introduce por la ventana, sin decirlo, el libre mercado como deseable. El libre mercado es deseable, si todos lo hiciéramos. Ahora, si nos dicen que nosotros tenemos que hacer libre mercado, pero hay países mucho más poderosos que nosotros que no practican el libre mercado, pero nos lo imponen a nosotros, entonces la cosa ahí se complica. Y me parece que el precio de paridad de importación a los efectos de no tener precios más altos adentro de nuestro mercado en relación a los precios internacionales. Eso es un buen deseo, pero me parece que esto es algo que hay que analizarlo con cuidado. Hay que analizarlo con mucho cuidado porque en realidad es muy bravo pensar en tener los mismos precios al interior de nuestro país que las empresas transnacionales que están instaladas en distintos países para obtener sus servicios, sus productos y que en realidad en cada lugar busca los factores de mayor rentabilidad para después tener un producto final que compita bien en los mercados. Y además practican muchas distorsiones a los efectos de obtener mejores productos, más rentables para ellos. Ahora, si nosotros tomamos como referencia el precio internacional que tienen ellos y lo incluimos en nuestro país, nosotros estamos introduciendo en nuestro país la sumatoria de todas las desviaciones que tiene el libre mercado en el mundo, quizá una cosa bien interesante es el petróleo. ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo? Nosotros vemos, sale en la prensa, ahora andan los 40 dólares, había bajado hasta 30, había llegado hasta 100 dólares. Ahora, lo que a mí siempre me preocupó y un día lo pude averiguar, es cuánto cuesta sacar un barril de petróleo en el lugar donde hay petróleo. ¿Sabes cuánto cuesta sacar un barril de petróleo? Cuesta 3 dólares. Entonces, el precio del petróleo en el mercado mundial es un precio político. Es un precio porque la OPEP lo que hace es restringir la oferta para que suba el precio. Y después, cuando en realidad baja la producción, el precio sube, y cuando sube la producción y hay menos demanda, los precios bajan. Entonces, es un juego que no tiene nada que ver con un futuro deseable para todos nosotros. Es un juego, en realidad, de desviaciones de precios. No lo quiero decir específicamente para el petróleo, pero esto pasa para todas las cosas. Y hay análisis en los estudios de economía de cuáles son los mecanismos para desviar precios. Los mecanismos externos a los países, los mecanismos internos a los países. Nosotros ya hemos hablado de las cuotas, del dumping, ya hemos hablado de los arcele, y de las cosas que pasan adentro de los países, con los subsidios internos, con el abaratamiento a través de los combustibles, con los subsidios internos, o los subsidios a las exportaciones. Yo creo que esto de, en el fondo, lo de desear un mercado mundial libre es muy bueno. Pero vamos a ver si es una regla de juego que la llevamos todos adelante, porque es como un partido de fútbol. Los dos jugadores tienen que jugar con la misma regla de juego. Si uno juega con una regla y el otro con otra, el partido va a salir mal. Este es un problema bien ideológico, que muchas veces nos quieren imponer precios desde afuera, o nos quieren imponer condiciones que tienen intereses en ellos. Quizá el liberalismo más grande fue lo que se llamó el Thatcherismo, en los gobiernos de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, la dama de hierro, que en realidad su ministro de Hacienda, Nigel Lauzon, lo definió bien clarito. Habló que el sistema consistía en libertad del mercado, en disciplina financiera, en control del gasto público, en reducción de impuestos, en controlar a los sindicatos, que son un factor de distorsión. Y decía el Thatcherismo, y una pizca de populismo, porque tuvieron que enfrentar a los mineros de carbón y los tuvieron que reprimir. Este conservadurismo en general, que va unido a una ideología conservadora también, porque esto habla de ser limpio y no ser sucio en la vida personal, de ser buenas personas y tener buenas relaciones, de tener una familia tradicional, de tener una cierta antipatía por los pobres y por los delincuentes, de conformarse con el salario bajo y ser austero, y de ser medio contrario, ser euroescéptico en Europa, y ser medio contrario a unirse con otros países. Ahora, todo esto, en realidad, nosotros ya sabemos el resultado que dio, ya sabemos lo que dio, el resultado que da este neoliberalismo en el mundo. Esto conduce ineludiblemente a más pobreza, a desocupación, por eso precisa una cierta dosis de represión también, y a concentración de la riqueza de una minoría. Entonces, me parece que pensando el campo, uno tiene que tener mucho cuidado con este concepto de paridad de importación. Esto está discutido, en primer lugar, en la OMC. La ronda de la OMC que discutió esto, trancó toda la Organización Mundial del Comercio y no se pudo avanzar en organizar el comercio del mundo, sobre todo porque los países más poderosos no aflojaban con lo que se llama el capítulo agrícola. O sea, dejar de subsidiar internamente sus producciones, dejar de subsidiar sus exportaciones y no poner aranceles ni cuotas. Ah, bueno. Ahí dijeron que eso no lo negociaban. ¿Y entonces qué vamos a negociar en el mundo si esto no se negocia? Si la producción de alimentos, de granos, de leche, es una cosa esencial para la marcha de todos los países y sobre todo para los países en desarrollo. Entonces, me parece que esto es bastante delicado porque nos evita a nuestros países la posibilidad de caminos de desarrollo. Y aquí en el desarrollo viene un asunto bastante complicado que es el gasto público, ¿no? Ser austero. Y ojo con el gasto público. Yo decía la otra vez y ahora yo quiero mencionarlo porque también estos sectores conservadores dicen que hay que tener una muy baja presión fiscal, que hay que recaudar pocos impuestos para que el Estado sea mínimo y que la economía se pueda fluir más libremente. Ahora, si yo miro los países, voy a decir los cinco países de menor presión fiscal del mundo y los cinco de mayor presión fiscal. Los cinco de menor presión fiscal en el mundo. O sea, el porcentaje del PBI que son impuestos son Nigeria, que tiene el 6,3%, Guinea Ecuatorial, que tiene el 6,4%, Chad, que tiene 7,1%, la República Democrática del Congo, que tiene 7,5% y la República del Congo, que tiene 8,5% del PBI, es la presión fiscal. Yo recuerdo que Argentina tiene 28,5% y Uruguay tiene 29% de presión. Estos países tienen una presión fiscal bajísima. O sea, no se cobran impuestos acá. Ahora, los países que tienen más presión fiscal, quiero decir cuáles son. Francia, 47,2%. Dinamarca, 46%. Bélgica, 45%. Suecia, 43,6%. Y Austria, 43%. Y yo le pregunto a cualquiera de nuestros seguidores de esta charla, si quieren vivir en Nigeria o si quieren vivir en Francia, si quieren vivir en la República Democrática del Congo o si quieren vivir en Suecia. O sea, el hecho de pagar menos impuestos no hace que un país sea más saludable. Este ya lo analizamos en un capítulo correspondiente explicando por qué pasaba esto. Pero me parece que para pensar el campo, yo creo que pensarlo en el mundo real, no en el mundo de las ideologías que describen cosas que después no existen. Nosotros tenemos que ver las instituciones que tiene un país, el gobierno que tiene un país, los institutos de investigación, los ministerios, en realidad las leyes que tiene y el cumplimiento de la legislación, las organizaciones de productores. Me parece que todo eso hace la necesidad de un desarrollo, de un Estado, que hacer todas esas cosas tiene costos que los pagamos entre todos, pero que en realidad sostener el libre cambio y tomar la paridad de importación como fiel de la balanza a nosotros, nos cierra los caminos del desarrollo de nuestro país. Quería reflexionar estas cosas antes de entrar en los capítulos que siguen y desde luego estos últimos capítulos que estamos conversando van a dejar cosas para que todos las pensemos. Así que con mucho gusto nos despedimos hasta la próxima entrega. ¡Pastro, launa, tararira! Por eso hay que aprender a elegir la compañía Echar Pablo a los agres y patro, launa, tararira Por eso hay que aprender a elegir la compañía Echar Pablo a los agres y patro, launa, tararira ¡Ay, ay, ay! Con la copa del fog vamos a seguir mateando que ya empieza otra canción ¡Gracias!